25 años de 30, con un pollo de un supermercado de la avenida de los mártires con la Juan Heraso. La capital viene con un pollito como de dos libras para hacer la comida a las doce. Pasó por una iglesia, dice que hay dos, está rezando y ella es una rezadora. Cuando hay dos hombres rezando allí, con la cabeza abajada allí, y ella pone el pollo ahí, para comérselo a las doce. Cuando ella se rincó a rezar, ella se rincó a rezar, a rezar, como a los 15 minutos, como a los 15 minutos se acogió del pollo y tiró la mano para ver si el pollo estaba ahí. Claro, y que había dejado atrás. Cuando hay dos hombres rezando ahí. Ailao, ailao. Ailao, ailao. En vez de echarle la mano al pollo, le echó la mano a la bocha de uno de ellos. Bueno, más dulcea y más dulcea, cuando el que ya le echó la mano le dio corriente. Sí. Más dulcea a esto, que ya no queréis mucho del pollo, que ya no queréis mucho del pollo. Cuando empieza este aparato a crecer, a crecer, y ella cree que es el percuerzo del pollo, que está subiendo. Cuando dice ella, ay, ¿y qué voy yo a comer a las 12? Si el pollo viejo se me ha vuelto precuoso y muro. Ah! Ah! ¡Suscríbete al canal!